El Gobierno ha recurrido el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde de Castilla y León. El Ejecutivo considera que vulnera el real decreto que declara el estado de alarma. Castilla y León asegura que lo mantendrá hasta que se pronuncie la justicia. Se trata, dice el Gobierno de Sánchez, de una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma. Asegura, además, que esta decisión adoptada por la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, inflige y vulnera precisamente ese decreto del estado de alarma. Por ello, el Ejecutivo de Sánchez ha solicitado a la Abogacía General del Estado que recurra ante el Tribunal Supremo esta medida de la Junta de Castilla y León. El Gobierno central deja claro, además, cuál es el horario del toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, pudiendo, eso sí, cada comunidad autónoma adelantar o retrasar una hora el inicio o el final de esta medida. Y el presidente de Castilla y León justifica esa decisión de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde en la gravedad de la actual situación. En un mensaje en Twitter, Alfonso Fernández Mañueco asegura que seguirá tomando medidas para proteger la vida y la salud de las personas de Castilla y León. Mañueco destaca el cumplimiento anoche del toque de queda y agradece a los ciudadanos su responsabilidad, colaboración y esfuerzo. Este es el comunicado con el que el Gobierno central anuncia su decisión de pedir a la Abogacía del Estado que recurra el adelanto del toque de queda de la Junta de Castilla y León. Según delegación del Gobierno en la comunidad, lo hace para proteger derechos fundamentales. Lo que ha decidido el presidente de la Junta de Castilla y León no encaja en el Real Decreto de Estado de Alarma que es por el cual se establecen limitaciones a algunos derechos fundamentales. La Junta responde al recurso y no da marcha atrás. En este comunicado asegura que el toque de queda a las 20 horas sigue vigente. Justifica su medida por la extrema gravedad de la situación epidemiológica y sanitaria. Y lamenta que el Gobierno central trate de obstaculizar el adelanto del toque de queda. A nivel nacional, el PP defiende a su comunidad. Pablo Casado acusa directamente a Pedro Sánchez y a Salvador Illa de atacar a las autonomías que gobiernan los populares. Y desde el PSOE, crítica al presidente Mañueco. Ander Hill pide lealtad institucional. Que se abandonen las decisiones unilaterales y fuera de la legalidad como la que ha tomado el señor Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León. Sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil piden al delegado del Gobierno en Castilla y León que aclare qué papel deben desarrollar los agentes ante el adelanto del toque de queda. Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León se amparan en el artículo 10 del decreto del estado de alarma para modificar el toque de queda. Este artículo dice que se puede modular, flexibilizar y suspender esta norma. Y ahí surge la duda. El Gobierno, en un comunicado, entiende que esa modulación de la que se habla lo que permite es suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no intensificarlas o agravarlas, como en este caso. Y es ahí donde entra el Supremo. Permite o no permite salirse de horario previsto. Es difícil saber lo que van a decir los tribunales de justicia, pero a priori parece que en este punto el Gobierno Central hace una interpretación más razonable. Los expertos ven necesaria la coordinación entre administraciones. Para adelantar el toque de queda, dicen, se necesitaría modificar el estado de alarma. El Gobierno Central modificase el decreto que establece el estado de alarma, para lo cual tendrá que dar cuenta al Congreso de los Diputados. El toque de queda hoy sigue en vigor, aunque si el Supremo admite el recurso, podría suspenderse. Lo ha hecho el Gobierno Central, cualquier ciudadano podría ir a los tribunales. Al menos un ciudadano ya lo ha denunciado.